El clima de la Tierra está cambiando rápidamente debido a las actividades humanas y, obviamente, los patrones de consumo son claves para poder mitigarlo. De ahí que BBVA Research haya publicado el informe La huella de carbono de los hogares españoles, en el que analiza la distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero de los hogares españoles atendiendo a su nivel de gasto, edad o género y distinguiendo diferentes tipos de bienes y servicios. Un análisis que permitirá implementar políticas y tomar decisiones de consumo más sostenibles que ayudarán a reducir los impactos negativos de las acciones humanas en el medio ambiente y apoyarán la transición hacia un futuro más sostenible. Julián Cubero, economista líder del Cluster de Economía del Cambio Climático en BBVA Research, nos detalla las conclusiones de este informe. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Julián, bienvenido a Blink. Muchas gracias Reyes por la invitación. Para empezar, ¿cómo nació la idea de este informe? A ver, este informe va al final del día de cambio climático. Cambio climático tiene que ver con emisiones, emisiones de gases de efecto invernadero. Es un reto lograr reducirlas. Esas emisiones de gases de efecto invernadero tienen mucho que ver a su vez con la actividad del hombre. La actividad del hombre, si la resumimos en el PIB, por ejemplo, más de la mitad del PIB en promedio de las economías desarrolladas es consumo. Luego tiene que ver con los hogares. Parece interesante tratar de ver si el comportamiento en el consumo de los hogares puede ser analizado con detalle para ver si cambios en ese comportamiento pueden ayudarnos a mitigar el cambio climático. ¿Por qué BBVA Research? Bueno, primero, ¿por qué BBVA? Sostenibilidad está en el eje, es una de las estrategias del banco, lograr un crecimiento sostenible, social y medioambientalmente. Y luego en BBVA Research aprovechamos nuestras ventajas comparativas. Somos expertos en análisis económico y también en análisis de datos masivos. Combinamos conocimiento, ventajas comparativas y un asunto que es un reto y que queremos convertir en oportunidad, pues parece natural que tratemos de estudiar la distribución y las emisiones de gasto de consumo de los hogares españoles en este caso. Sin duda. ¿Nos puedes detallar cuál es el objetivo concreto? El objetivo, primero es un, perdóname el palabra en inglés, es un work in progress, es un trabajo en proceso. Ayudar a conocer más de la huella de carbono, de los, huella en general de gases de efecto invernadero de los hogares españoles. ¿Por qué? Porque la medida está en proceso de desarrollo. Todo lo que tiene que ver con cambio climático, con la medida de las emisiones de gases de efecto invernadero, está en proceso de construcción. Lo que no se mide, no se conoce y no se puede solucionar. Entonces, el primer objetivo, como digo, desde luego es ayudar a construir conocimiento, a difundir y a mejorar la medida de esas emisiones de gases de efecto invernadero de los hogares. ¿Qué metodología habéis utilizado? Pues hemos combinado tres piezas de análisis. En primer lugar, datos oficiales, que nos dan las emisiones directas que hacen los hogares. En segundo lugar, análisis económico aplicado, lo que ya podemos llamar análisis input-output, que nos permite discernir qué parte de la carga de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene un bien o servicio que consume un hogar, pues se le puede asignar. En tercer lugar, los datos masivos, el big data. El tener una base de datos de transacciones financieras que permite, con gran granularidad y además en tiempo real, con datos muy oportunos, saber en qué gastan los hogares su renta y, por lo tanto, saber poder multiplicar esa base de datos masiva por los datos oficiales y los análisis económicos para poder obtener un dibujo de la huella de los hogares en términos de emisiones. ¿Y cuál es la conclusión extraída de este estudio? Yo destacaría dos conclusiones. La primera es que la desigualdad en la distribución de las emisiones entre hogares es muy relevante. Es muy relevante y muy cercana a lo que puede ser la distribución, la desigualdad en la distribución del consumo. No todas las familias, no todas las personas tienen el mismo nivel de consumo. Tiene que ver con su nivel de renta, con su estilo de vida, con su edad, con su género. Bien, pues las emisiones de gases de efecto invernadero tienen mucho que ver con eso. Y en segundo lugar, la segunda conclusión es que no todas las emisiones son iguales. Hay algunas que se distribuyen más desigualmente que otras. Por ejemplo, los servicios de transporte, conducir un coche, volar en avión. Son actividades muy intensas en la generación de emisiones y se distribuyen muy desigualmente. Un segundo ejemplo que va en el sentido contrario. La huella ligada a los alimentos, al consumo de alimentos, a la alimentación, se distribuye mucho más equitativamente a lo largo del nivel de consumo porque el nivel de consumo de alimentación es mucho más equitativo también. Si hablamos de los servicios de transporte, ¿qué destacarías? En primer lugar, como decía antes, que son muy intensivos en el uso de emisiones de los motores de combustión interna de los vehículos, de los coches o de los aviones. Pero es que además los niveles más altos de consumo aumentan más que proporcionalmente con el gasto en transporte. Con medios de transporte como el avión, que es mucho más intensivo, por ejemplo, en el uso de emisiones que un vehículo terrestre, que un coche. Por dar algunas cifras, pues resulta que si ordenamos el consumo de las personas por niveles desde el más alto al más bajo, resulta que de acuerdo a nuestras estimaciones, combinando los datos masivos y las estimaciones oficiales y el análisis económico, resulta que más o menos el 10% superior de los niveles más altos de consumo es responsable de casi el 30% de las emisiones de transporte. Una proporción que puede aumentar más si consideramos que se usan en proporción más elevada transporte aéreo que el transporte transeste. Eso desde luego agrava la desigualdad en la distribución de las emisiones de CO2. Y en lo referente a emisiones procedentes de vivienda, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es la contraria. La distribución es mucho más igualitaria, relativamente equilibrada por niveles de consumo. No son menores porque representan más del 25%, cerca del 25% de las emisiones totales de CO2. Y desde luego lo que se ve es que el 50% de los niveles de consumo más bajos son responsables del 40% de este tipo de emisiones. Al contrario de lo que ocurre con el gasto en servicios de transporte, pues muestra una distribución mucho más igualitaria a lo largo de los niveles de consumo. En este sentido, ¿cómo afectarían políticas encaminadas a la reducción de emisiones en los diferentes estratos de la población? Eso es clave. Si las emisiones se distribuyen muy desigualmente, por nivel de consumo, por ejemplo, o por tipo de gasto que se realice, las políticas orientadas a su reducción, a su mitigación, tendrían que considerar esos aspectos, esas desigualdades en la distribución para lograr el objetivo de reducir las emisiones y no agravar con problemas, con medidas regresivas que puedan afectar a niveles de renta relativamente bajos. Por ejemplo, si hablamos de las emisiones del transporte, pues seguramente tendrán mayores costos para los percentiles superiores de consumo y por lo tanto de renta también, porque son los que acumulan unos niveles de contaminación, de generación de emisiones más elevadas. Si por otro lado se pretende reducir las emisiones ligadas a la vivienda, al uso de la energía en el hogar, por ejemplo, para calefacción y agua caliente, eso afectará a los niveles más que proporcionalmente a los niveles más bajos de renta, con lo cual tener en consideración estos elementos es clave para que el objetivo de mitigar las emisiones no vayan en detrimento de tomar medidas regresivas que afecten a personas o colectivos vulnerables o muy dependientes. Julián, en vuestro informe distinguís entre emisiones directas e indirectas. ¿Cuál es la diferencia? Las directas son aquellas que se producen en el hogar. Si tú enciendes una caldera de gas natural y la caldera genera una combustión, esa emisión es directa tuya, para que le entra agua caliente, por ejemplo. Si tu caldera es eléctrica, esas emisiones generadas por la energía eléctrica, que son emisiones indirectas porque se imputan al centro donde se produce la combustión necesaria, en caso de que haya combustión necesaria para que calientes el agua. Directas combustión en el hogar o uso del transporte privado del coche, de tu coche propio. Indirectas el resto. Y son muy importantes porque, como te decía, podemos decir que casi dos tercios aproximadamente de las emisiones ligadas al consumo de los hogares son indirectas porque la camisa que llevamos, el zapato que llevamos o cuando vamos al cine o hacemos uso de cualquier servicio, todo eso tiene en su producción emisiones. Se han necesitado emisiones de gases de efecto invernadero para que podamos disfrutar de ese tipo de consumo, con lo cual son muy importantes y hay que medirlas. Hay que estimarlas, mejor dicho, porque estas emisiones los institutos de estadística no las registran. Son estimaciones que hacemos pues instituciones diferentes. ¿Y qué conclusiones habéis obtenido del análisis de emisiones directas versus indirectas? Pues pensando en su desigualdad, en su distribución, la verdad es que no se diferencian mucho porque ambas combinan conceptos que tienen una distribución más desigual y conceptos que tienen una distribución más igualitaria. Por ejemplo, en las emisiones directas, como decíamos antes, los servicios de transporte, el uso del vehículo propio, es muy desigual en su distribución, pero la otra pata, que es el uso de energía para calentar la vivienda, tiene que ver, si es de gas natural, tiene una distribución mucho más igualitaria. En las indirectas suele haber conceptos que también son más igualitarios en su distribución, como es la alimentación, pero también mucho más desiguales en su distribución, como es el mobiliario o los servicios de comunicación, educación, cultura, salud, todo este tipo de cosas se distribuyen más desigualmente porque tienen que ver con estilos de vida, nivel de renta y patrones de consumo. Con lo cual no hay mucha diferencia en su comportamiento en términos de desigualdad, en ambos criterios. Habéis analizado también los consumos de CO2 por rango de edad y género. En lo referente al primer punto, la edad, ¿qué puedes comentarnos? Imagínate una U invertida y en el eje horizontal los tramos de edad. Ese es el dibujo que tienen las emisiones típicas de la persona promedio en el estudio que hemos realizado. Las emisiones per cápita aumentan hasta llegar a 35 o 40 años de edad y luego se van reduciendo. Por lo que hemos hablado, pues tiene mucho que ver con el uso del vehículo propio, con el uso de servicios de transporte, como decía antes, son muy intensivos en el uso de energía. Cuanto más te mueves, más huella generas. Es un tipo de gasto que genera una huella muy intensa. Personas jóvenes, personas mayores, tienen una huella de gases de efecto invernadero inferior a las de la edad promedio, a la edad mediana, 35 o 40 años, precisamente porque se mueven menos, porque se mueven menos en transporte privado en particular. Si por dar una cifra entre un 20 y un 25 por ciento por debajo del pico de esa edad de 35 o 40 años, podemos encontrar en personas de 70 años y en personas jóvenes de 15 o 20 años. Ese es el tramo de edades. ¿Y en lo que respecta al género? En lo que respecta al género, la verdad es que también hay diferencias. Por dar un titular, el consumo de los hombres es un 12 por ciento más contaminante que el de las mujeres. Pero vamos a ponerle notas a este titular. Tiene que ver, por supuesto, con el uso, que hacen más intenso, más intensivo del transporte, del transporte privado, con lo cual su carga de emisiones es mayor. Pero también hay que tener en cuenta que en este estudio lo que se imputa es quién paga el servicio. Por ejemplo, en el caso de los gastos en ropa, en alimentación, en belleza, en salud, el gasto de las mujeres, la huella de carbono generada por estos gastos es mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Pero quiero insistir en que en este tipo de, en este tipo de, considerando el eje género, lo que se imputa es el gasto quién paga por ese servicio, no quién lo disfruta. No sabemos quién disfruta la ropa que compra un hombre o una mujer en su hogar. No sabemos quién va en el vehículo cuando el hombre ha pagado por la gasolina. Entonces hay que ser cuidadoso, pero en definitiva es el uso de servicios de transporte el que hace que los hombres tengan una huella en promedio, tengan una huella mayor como consecuencia del uso mayor del transporte privado. Para terminar, ¿qué conclusión podemos extraer de este estudio? Yo diría que tres conclusiones. La primera es que la desigualdad es un elemento clave a la hora de considerar la medida de la huella de carbono de los hogares. Eso es importantísimo. Eso además es relevante para lo que queremos, que es conseguir que la medida detallada, ajustada, en tiempo real, muy granular de esta huella de carbono, que tiene que ver con patrones de consumo, con estilos de vida, con niveles de renta, ese conocimiento nos permita aplicar políticas bien dirigidas a reducir las emisiones sin que eso suponga perjuicios a las personas vulnerables. Y en tercer lugar, que esto es un trabajo en proceso que gran parte de lo que estamos haciendo se basa en datos que vamos conociendo día a día, que se refinan día a día y que junto con los datos oficiales y las mejoras del análisis económico nos van a ir dando una foto cada vez más detallada y mejor de las emisiones que generamos todos con nuestros estilos de vida y al final con nuestro gasto en consumo. En la medida en la cual vayamos mejorando esa medida, vayamos haciéndola mejor y más parecida o más exacta con la realidad, podremos lograr que la sostenibilidad sea un elemento más conocido y podremos luchar mejor contra las emisiones de gas efecto invernadero. Pues Julián Cubero, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos tanto detalle acerca de la huella que emitimos, que como dices es muy importante para poder facilitar la transición energética. Gracias Reyes, gracias por vuestro interés. Muchas gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.